Pa, pero mírate, no pienses más, na' que pensar Tan rico no puede ser, de cuarona, pero estoy en cuarón Te quiero ride, como mi bike, hazme un tape, modo spike Yo lo abatí, hasta que se montó, segundo chingarte, lo primero Dios So, 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 so good So, 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 so good So, so, so good So, 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 so good So, so good So good Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en las putas Siempre me pone, por delante de esas putas So, 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 so good Good, good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good, so good Baby, te quiero comer Yo, yo, yo te quiero ser hentai Yo te quiero ser hentai Yo te quiero ser hentai Hacerte hentai Hentai